por aquí no es el camino vamos por acá wow parece que si es el si hay que presionar la palanca si hay que jalar la palanca más bien por lo que veo wow nate tiene técnica podría tener técnicas hasta el tope quizás sea por el persona que lleva veamos en qué nivel tiene el persona de cada uno 7 ya nate ya toca cambiarle el persona a mefisto bueno marc no se le puede cambiar nada y eso es todo vamos a ver y aquí está esta vez no se me escapa listo ahora sí vamos y listo perfecto y era una trampilla bueno vamos a ver el counter guau qué poderío dos de un solo tiro bueno de dos de varios tiros más bien tanto a mary como a jonathan se le va a acabar los cp poco a poco si suben del nivel ya eso ya es cosa pasada ya está en el pasado guau eliminado y bueno no va a servir de nada bueno más bien lo va a curar bueno de todas maneras no va a servir de nada porque éste no absorbe la magia no vamos con la y bomba bueno vamos a curar aprovechando que mar no puede atacar y no hay nada por lo menos el átigo le alcanza la ¿verdad o no? tame bomb guau vaya poder y con eso lo acaba y ganamos victoria para el equipo Bueno, vamos por las escaleras, ¿por qué no? Sí, intuyo que por las escaleras es el camino, sí, lo sabía. Y llegamos. Otro cuarto de tesoros más. Amatista. Por lo visto hay algunas cajas más grandes que las otras, que las cajas. Y Spellrock. Vamos a aprovechar este momento para curar los SCP de cada uno del equipo. Y listo. Y también la salud. Y vamos a mirar en el equipo. No hay nada. Y en el persona. Y listo. Ya vamos a la mazmorra. Vamos a mirar. Ah, sí, es el camino correcto. Yo pensaba que no. Yo pensé que no era el camino correcto. Y ya estamos cerca. Y aquí está. Eso no se abre. Este lugar se ve sospechoso. Debe haber algo aquí. Y por supuesto debe haber algo. Como una especie de palanca. O algo por el estilo. O una especie de puzzle. Y ya tenemos. ¡Puzel! 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 Ya veo que hay que hacer. Hay que resolver el puzzle del suelo. Lo cual eso me recuerda a Pokémon. De alguna manera. ¡Puzel! 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 Y listo. Vamos. Quien sabe. Vamos a hacer un recorrido. Y ahora sí. Vamos a ver qué se puede hacer. Está más difícil de lo que uno cree. Pero sé que puedo lograrlo. Vamos a dar de vuelta. Y listo. Bueno. Bueno. Vamos a ver si entrando a la escalera se reinicia. El puzzle. Veamos. No, 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 no. Veamos. Es difícil de resolver ese puzzle. Pero. Se puede hacer. El puzzle del suelo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y listo. Ya está. Vaya. Bueno. Y. Supongo que con eso ya... Basta. y listo supongo que con eso basta no se abre ser sospechoso debe haber algo por aquí 2 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 15 y no se abre debe haber algo qué raro si hemos puesto todos los pasillos en rojo que habrá que pasará no lo entiendo allá ya sé qué voy a hacer ya veo, ya veo lo que hay que hacer perfecto y listo apuesto que este no es el camino no sé, no es así qué raro ah, claro y, wow, al fin bingo después de mucho tratar de resolverlo y lo logramos y con esto entramos a las alas del jefe debo suponer vamos a colocar como siempre el persona más fuerte que haya y listo y sin más que decir entramos ya estamos todos completos gracias a aquella sala y no aparecen enemigos así que adelante al fin después de mucho tratar de resolver ese puzzle Gido voy a partir repartir tu cara aparte muere ustedes otra vez no dejaré que interfieran con mi papá déjalo Maggie pasen a un lado pero papi espera en el cuarto estaré bien aquí ok papi si Maggie desaparece de alguna forma deja deja de hacernos sufrir haciendo haz algo que una forma no se preocupe no haré ningún daño no me importan nada más hey tú estás tan asustado de nosotros ahora es tarde para una disculpa estoy enojada contigo por qué ustedes viven qué dijiste los humanos no son fuertes no son lo suficientemente fuertes para vivir sin un propósito todos buscan algo que todavía no está que todavía no es la pequeña cosa incluso si es la pequeña cosa los humanos no pueden vivir sin pasión cuando todos realizando mis sueños después de obtener de otro y hacerlos realidad he buscado toda mi meta que hay que que puedo que podría hacer una infinita me la colía podría ser mejor si no estoy en la cima si no estoy por la cima este camino tú puedes seguir en sueños yo yo me mantuve escalando hacia la cima y destruí todo no me importa nada más no me importa más no puedo hacer más la melancolía si esto es ser un dios ¿qué es todo esto? adultos jóvenes les traje a todos aquí para responder esta pregunta ¿por qué viven? hombre ¿eres estúpido? nosotros vivimos mucho y todavía no tienes una respuesta es lo emocionante de vivir momento por momento y teniendo mucha diversión que puedes como puedas estar tan oscuro y gruñón que mal debería ser más optimista para encontrar un futuro esposo no debería ser un alguien rico o todo rico o algo estaría feliz con alguien con alguna casa a medida y probablemente tenga un niño o una niña a quien lo llamaremos Jason y Christine joven yo no he oído tu respuesta ¿por qué debes vivir? ¿por qué debes vivir? para encontrar la respuesta ¿estás en lo correcto? ¿por qué estoy ahí? ¿por qué nunca lo sé pero creo en mí misma y viviré mi vida sin ningún arrepentimiento yido solo brindete se ve tan triste de ver que pretende ser más fuerte de lo que eres realmente que todos hemos hecho has usado a la gente no eres un dios y y lo sabes tú estás en dolor tú estás que no sabes cómo vivir otra manera de vivir calla destrucción de los humanos siendo justamente como ella silencio tonto quieres cambiar pero no puedes quieres esconder lo que piensas sobre el terror y otros que tu propio complejo está escondido detrás de la máscara que tú llevas tú y toda la gente sabe que cómo cómo hace cómo destrozar y blasfemias hacia un dios no no va a ser perdonado esto no va a ser perdonado los enviaré al infierno pueden derrotarme puedo proteger las cosas que son importantes para ti pues puedes puedes proteger cosas que son importantes para ti por favor mis sueños son mucho más de los que entonces tráelo al trono de un dios habrá cargando